La Pelota de la Paz Con la que se va a jugar el 21 de septiembre en Londres Yo antes decía que era un veterano de guerra Y a partir de que lo conocía Bauti, soy un veterano de paz Lo que siento es que es más desafío luchar por la paz que luchar por la guerra Pero esta fundación está muy bien lo que hace Porque lo que pretende es un cambio de mentalidad A nosotros nos juntan con valores toda la vida Y de chico nos hacen que lo practiquemos Y por eso nos quedan como hábitos Pero de grande nos olvidamos de esos valores Y perdemos el hábito Entonces está bueno que los adultos como los de Racky Sin Fronteras Nos inculquen el hecho de practicar estos valores Para que se vuelvan un hábito Y no tenemos que hacer un esfuerzo por vivir en paz Sino que es una condición natural ¡Gracias! 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 Luego del pase simbólico realizado por el Papa Francisco en Roma El 21 de septiembre de 2015 en Londres Realizamos un encuentro de rugby Entre veteranos de guerra argentinos y británicos Que estuvieron enfrentados en Malvinas Dándole al mundo un mensaje de sanación Y demostrando que a través del deporte Se pueden superar todo tipo de barreras Políticas e ideológicas ¡Gracias! Pastores del mundo sobrevividiendo algunos existentes Estoy bien, me siento re bien, estoy maravilloso, no puedo creerlo, no puedo creerlo que estoy bien. Ya no quiero ser solo, sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte, tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y un sueño urgente. Quiero la vida en mi simiente. No quiero ver un día manifestándose con la paz en el mundo a los animales. Cómo me reiría ese dolor día, ellos manifestándose por la vida. Y los hombros apenas sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo. En la calma no somos veteranos de guerra, somos veteranos de paz Digamos, como parte de la delegación a todos nos daban una mochila que decía Radio Villa y Fronteras Partido por la Paz y la llevó al colegio el otro día y le dijo a la maestra vengo de jugar un partido por la paz con mi papá y a mí me pega más eso que cualquier otra cosa Esta lluvia no es una lluvia, sino que es las lágrimas de emoción de todos los veteranos que están desde otro lado acompañándonos Que un metro cuadrado no vale la vida de una persona que ninguna cantidad de tierra puede llegar a valer la vida de una persona ni mucho menos porque no son así las unidades de medida ¡Gracias! ¡Gracias!